bueno hijo yo te llamé aquí a la oficina porque en la casa no podemos hacer esto y vamos a hablar claro tú ya tienes 16 años y yo sé que tú andas por ahí en fiesta en arranque parranda donde hay cigarrillos guaros y nunca falta un disque amigo que quiere venir con la onda de la chupadera y la cosa está corrompiendo a las almas inocentes y yo lo que menos quiero es que tú andes por ahí pasando pena borracho en fuego vomitando enfrente de la chiquilla o peor que venga un compañerito tu bebé así que yo decidí que su primer trago en la vida usted se lo va a tomar con su papá así lo hizo el papá de mi papá con él así lo hizo mi papá conmigo y así quiero hacerlo yo contigo este es un guaro fuerte hay que hacerlo bien primero hay que saborear hay que oler el buque y catarlo con calma no hombre papá esto sí está malo no 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 tú piensas que yo voy a tener el mundo del guaro y la demencia papá tranquilo eso no es lo mío como se nota que este es tu primera vez que pruebas el guaro yo sabía que tú no me iba a decepcionar esta era una prueba hijo yo quería ver qué tan alejado estabas del vicio y mira hiciste lo que yo pensaba que ibas a hacer sígase porque quiero que sepas algo en la casa no queremos a ningún alcohólico me resulta que si sepas que me va a chupar conmigo como barón marquez yo mismo mando esa botella para acá sin cueca Caga loco, es lo que es. ¿Tú te vas a beber eso sin mezclador? El mezclador de la pingo, eso viene en el cuequito. A los rimpelados como me gusta. Genio, eso es para quien sigue. Manda la botella loco, que es lo que es. Que es lo que sigue, la rap. Voy a dar a la mina que se refresque. Se le salió un tumor ahí. Tranquilo, papá, tranquilo. Vomita, vomita, tranquilo. Es más, yo te voy a quitar el suéter para que te refresque. Siga vomitando, tranquilo. Yo te voy a cuidar. Tranquilo, papá. Tú sigas vomitando, ¿viste? Sigue vomitando. Aquí estoy yo para cuidarte, ¿viste? Te voy a cuidar mucho. Bueno, hijo, la verdad es que esto no sabe a nada, hombre. Mira, anda ahí a la gaveta. Ahí tengo una de 20 años. Búscatela, que vamos a beber algo de verdad. Dale, papá, yo voy. Tema. No, 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 no. Si. Ajá, sí. Iban ahí todas las amiguitas nuestras estas de Dale's Palace. Y el guaru está incluido Chuzo, manito Esta va a ser la huma del año, hermano Dale, dale, dale Nos vemos allá, papa Nos vemos allá ¿Y yo cómo voy a ir para allá? Pues si yo voy para allá y me voy a enfocar No voy a poder venir manejando Después me pasa a la del dentista ¿Qué hago, Freddy? Sí, sí, sí Papá, pero me vas a poner a manejar así de ya para allá Claro, hijo Yo he decidido que hoy es el día que te voy a enseñar a manejar Pero, papa, ¿esto es en serio? Claro, hijo Y mueve Que tienes cuatro horas para aprender a manejar aquí a Veracruz ¿Cuál es? Tú dale Tú dale para adelante, mamá Tú dale para adelante Dale, pero sigue Yo te dije que parara Mira, Loma Pisa el clutch ¡El clutch! Que está pisando el freno, pero con tu parça Mueve, dale por ahí Eso Ahora mete el cambio Mete la palanca ¡La palanca! Esta no sabes, ¿verdad? Pero la palanca de la casa sí te la sabes, alá ¡Mueve por ahí arriba! Dale Pero, papa, yo sí no me puedo ni concentrar Ya ni siento la nuca ¿Cuándo? No, llegar Mueve, acelera Pero, papa, pero frena ¡Frena! ¡Frena, coño! ¿Qué hiciste? Me rayaste el carro Voy a llamar al 911 ¿Qué 911 de qué? ¿Qué 911? Agárrales los brazos y yo le agarro las piernas ¿La vamos a llevar por el hospital? ¿El hospital de qué? Vamos a tirar en el matasnillo ¡Agarra! ¡Agarra! A mí no me van a meter preso hoy Y menos que estemos en la orgía ¿En la orgía? Digo, digo, la reunión de organización de la empresa ¡Mueve, mueve, mueve! ¿Y ahora, papá? Ahora por tu estupidez vamos a tener que pasar De la lección 1 a la lección 7 que es cuerear ¡Mueve! ¿Qué fue eso? ¿Y ahora quién atropellaste? Y es que no la mataste ¡Ni eso sabes! ¡Hace bien! Bueno, hijo, a terminar el trabajo Ahora, acuérdate de poner el carro en neutral Poner el freno de mano ¡Ah! ¡Fijarte en la cámara! ¡Muy a la cara! Ay, Hermes, gracias Me salvaste el trimestre de física ¿Cómo le haces para hacer cuadro de honor? Ay, mira Mis papás dicen que van a llegar bien, bien tarde Parece que me voy a quedar solita un buen rato Los padres de familia No deben de dejar a sus hijos menores de edad Por tanto tiempo Porque es muy peligroso Sobre todo con el índice Y también se presta para muchas cosas Sobre todo si la hija Se queda sola en casa Con un pilón de lentes Guapo como tú ¿Es verdad que eres virgen? Eh, sí Ay, no, ¿para qué me pregunté? Vamos a seguir esta conversación en el cuarto Oye, ¿por qué demoras tanto en el baño? Esta es tu oportunidad Tu primera y única oportunidad Está con ella Y cuidado que con cualquiera No la dañes Todo el tiempo invertido de estar metido en exvillo y reptú que sirva de algo Porque eres un varón Por Grayskull ¡Wakanda! ¡Wakanda! ¿Quieres que te ayude? No, no, tranquila Que yo sé lo que hago Porque yo soy un varón Oye, por ahí no Ah, perdón Oye, por ahí tampoco Perdón otra vez Ese es mi ombligo Perdón a la décima potencia Oye 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 ¡Oye! ¡Aaah! 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 Aaaaah! hice en la tuercita y yo sigo siendo virgen porque nadie quiere conmigo y se acaba esa pesadilla de usted porque ya usted pagó por adelantado y yo le voy a permitir que usted me haga todo lo que quiera, vengase para acá pero vea por ahí no marica pues es que usted no pagó por ahí pues oiga, seguridad y por eso este es que se llama mi primera vez pero todavía nada de nada yo no entiendo por qué le pusieron este nombre, será que es un experimento social y tú por dónde vienes bueno compa yo te voy a enseñar por qué el sketch se llama mi primera vez no, pero señor no, usted que me hace el señor ay, ay, con ahí no ay, 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 ay la primera vez que te vi yo me acuerdo que fue en Dolin tú me gustaste y ahora sin ti no puedo vivir gracias por ver este video si estás en YouTube haz clic en este botón para suscribirte a nuestro canal si no estás en YouTube no te va a servir de nada vas a estar clickeando la pantalla por gusto pero si estás en Facebook busca la manito arriba y no dejas tu like ¿por qué? porque cada lunes, miércoles y viernes subimos videos nuevos totalmente gratis también síguenos en Twitter y en Instagram como arroba quien te ve Panamá para que te comuniques con nosotros nos mande saludos y veas las locuras que estamos haciendo activa las notificaciones para que te avise cada vez que subimos un video nuevo y para que seas el primero en verlo y si te gustó lo más importante comparte comenta likea y así nos estás ayudando a hacer crecer el nuevo humor joven de Panamá ¿Quién te ve?